Los más chiquititos del Colegio Mecenas se preparan con todo para su acto de cierre de ciclo lectivo. Estuvimos en uno de los ensayos. Sí, ya estamos en la recta final de este 2014. Ya estamos en los ensayos para el acto que va a ser el día 4 de diciembre en el Hogar Escuela. Así que todas las salitas, todos los chicos están ensayando a full pero con mucha alegría porque se divierten y lo hacen como jugando, así que es un entretenimiento más para ellos. Ustedes como comunidad educativa seguramente ya piensan en el 2015. Ya estamos preparando los proyectos, preparando nuevas ideas, capacitándonos en neurociencias, en inteligencia emocional, todo ideas como para aplicarlas el año que viene en las salitas con los chicos. Seguramente es el momento propicio para que los padres vengan a conocer el jardín, vengan a conocer lo que es Mecenas. Las puertas están abiertas, están todos invitados para que vengan a conocer las salas, a las seños, el espacio hermoso que tenemos. Están invitados también a la colonia de vacaciones que próximamente el 9 de diciembre va a comenzar. Así que el que quiera informarse, interesarse para venir a participar de la colonia con nosotros, están todos invitados. ¿Algo más que quieras agregar, señor? No, agradecerles a ustedes por el acompañamiento de todo el año y agradecer a las familias que han apostado su confianza y su apoyo a nuestro colegio. Y bueno, seguir invitándolos a toda la comunidad correntina a que se acerquen, a que nos conozcan y a que disfruten con nosotros.